No les llores, en la tumba ya no escuchan Ni las flores, no las pueden recibir Cuando quieras dar amor, siempre hazlo en vida Y tu gente se podrá sentir feliz No reniegues con Dios Padre por su muerte Cuanto tiempo los mantuvo junto a ti Pero no tuviste tiempo para ellos Y hoy te duele que tuvieron que partir Lleva flores a la tumba y se marchitan Los suspiros que les dejes volarán Cuando quieras a tu gente hazlo en vida Ya de muertos no lo pueden disfrutar Nunca cambies el amor por el dinero Porque quieras una herencia a cosechar Siempre ofrece un corazón que sea sincero Y a ti mismo te darán felicidad Ve a brindarles una muestra de cariño Los que viven te lo van a recibir Las acciones más bonitas de la vida Se disfrutan mucho antes de partir Lleva flores a la tumba y se marchitan Los suspiros que les dejes volarán Cuando quieras a tu gente hazlo en vida Ya de muertos no lo pueden disfrutar Música 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 Gracias por ver el video.